Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Sábado de la veintiochava semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que todo aquel que se declare a mi favor delante de los hombres, el Hijo del Hombre se declarará a favor de Él en presencia de los ángeles de Dios. Pero aquel que delante de los hombres niegue conocerme no será reconocido en presencia de los ángeles de Dios. Dios perdonará a todo el que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero no perdonará al que blasfeme contra el Espíritu Santo. Cuando los lleven a las sinagogas, a la presencia de los gobernantes y autoridades, no se preocupen cómo van a defender o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús fue un hombre controvertido y un hombre enjuiciado y juzgado, de ahí que tuvo amigos y enemigos, los que se pusieron de su parte y los que lo negaron. Es decir, ante Jesús no cabe quedarse indiferente y por lo tanto la neutralidad es imposible. Hay quienes, con sus decisiones y sus hábitos de vida, afirman que Jesús tiene razón. Lo mismo que hay quienes viven y hablan de forma que a todos ahora se está diciendo que Jesús se equivocó. Los que organizan su vida para tener asegurada su fama, su poder, su dinero, su buena imagen, su seguridad a toda costa. Todos los que hacemos eso o algo de eso, quizás sin saber lo que hacemos, lo que realmente hacemos es decirle a todo el mundo que Jesús se equivocó. Que no le hagan caso a Jesús, ya que lo que importa es lograr aquello que rechazó Jesús. Ayer nos animaba Jesús a ser valientes a la hora de dar testimonio de Él, porque la providencia de Dios vela sobre cada uno de ellos. Si lo hace con los pajarillos y los cabellos de nuestra cabeza, cuanto más con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Hoy nos da otro motivo para ser intrépidos en la vida cristiana. Él mismo, Jesús, dará testimonio a favor nuestro ante la presencia de Dios en el día del juicio. Pero también nosotros tenemos otro protagonista que nos da ánimos, el Espíritu de Dios. Así se completa la cercanía del Dios trino. El Padre que nos olvida, Jesús que se pondrá de nuestra parte en el día del juicio. Y el Espíritu Santo que nos inspirará cuando nos presentemos ante los magistrados y autoridades para dar razón de nuestra fe. Solo hay una clase de personas sin remedio, los que blasfeman contra el Espíritu Santo. O sea, los que viendo la luz la niegan. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Que no quieren ser salvados. Son ellos mismos los que se excluyen del perdón y la salvación. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en la postura obstinada, ciega y firme, de oposición y enfrentamiento al Evangelio. Es decir, de oposición y enfrentamiento al ser humano, que ocupa el centro de las preocupaciones evangélicas. Y no tendrán perdón, no porque el Padre no quiera perdonar, sino porque el que blasfema, así no quiere ser perdonado. Para este camino de seguir a Cristo necesitamos ánimo, porque no es fácil. Jesús nos asegura el amor de Dios y la ayuda eficaz de su Espíritu. Y además nos promete que el mismo saldrá fiador a nuestro favor en el momento decisivo. No se dejará ganar en generosidad. Y nosotros hemos sido valientes en nuestro testimonio. Si no hemos sido vergüenza en mostrarnos cristianos en nuestro ambiente. El testimonio que nos dice Jesús no es sólo el hablar de Él, el ejercer nuestra misión profética, sino incluso cuando nos declaramos abiertamente cristianos, seguidores de Jesús. Y en todo momento nos sentimos orgullosos de serlo. Es triste ver que personas que en lo privado se manifiestan como buenos cristianos, en público tienen miedo de ser identificados como tales, pues temen a la burla y al desprecio. Prefieren pasar desapercibidos, ocultando su condición cristiana. Debemos sentirnos realmente orgullosos de ser sus seguidores. Muéstrate en todo momento como un fiel amigo de Jesús. Muéstrale de esta manera cuánto le amas. En los momentos en que sentimos miedo por algo, será bueno que recordemos estas palabras de Jesús. No tenemos motivo para dejarnos llevar del miedo o de la angustia. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.